Señor, a ti clamamos, envíanos tu Salvador. Confiados esperamos tu luz, tu vida y tu amor. Recuerda tu promesa y tu deseo de salvar. Inmensa es la tristeza de nuestro peregrinar. Ven, oh Señor, danos tu paz. Tu pueblo ansioso clama a ti, socórrenos, no tardes más. La espera del Mesías también nos viene a recordar. Su última venida en gloria y majestad. Ven, oh Señor, danos tu paz. Tu pueblo ansioso clama a ti, socórrenos, no tardes más. Señor, a ti clamamos, envíanos tu Salvador. Confiados esperamos tu luz, tu vida y tu amor. Ven, oh Señor, danos tu paz.